Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos niños de primero y segundo básico. ¿Cómo están? Les habla la señorita Paulina, su profesora de religión, ya con un adviente navideño total. Y los vengo a invitar a trabajar este módulo número 15, que lleva por título Adviento, es decir, casi ya Navidad. Vamos a trabajar este módulo donde aprenderemos a relacionarnos más con Dios Padre y su Hijo Jesús. Y el propósito de esta unidad es contribuir a tu aprendizaje uniendo los objetivos de religión y orientación para acercarnos y amar más a Dios y a nuestra familia, amigos y compañeros. El objetivo de aprendizaje de religión es identificar las características que se desprenden de Dios a través de relatos bíblicos, como una invitación a relacionarse con Él, teniendo como modelo la relación de Jesús con su Padre Dios. Ya, el objetivo de orientación es observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño que dan y reciben en los ámbitos familiar, escolar y social. Instrucciones, vas a mirar la guía y la vas a desarrollar junto al adulto y vas a desarrollar las actividades en tu cuaderno. Vas a ser muy ordenado y prolijo y vas a disfrutar en familia. Ítem número uno, escucha y mira el siguiente video y responde. Tú haces clic ahí en el link que va en la guía y se llama el video El Nacimiento de Jesús. Vas a responder tres preguntas relacionadas con el video que traen tres alternativas cada una y tú eliges la más correcta. ¿Ya? Pasaríamos al ítem número dos. De acuerdo al video visto, tú vas a rellenar la frase que está ahí con la letra A, B y C. Pasaríamos al ítem número tres, donde vas a ordenar las siguientes situaciones y las vas a colorear. Obviamente que es sobre el nacimiento de Jesús. Y pasamos al ítem número cuatro, el trabajo en familia, donde vamos a crear tarjetas navideñas. Vas a utilizar toda tu creatividad y vas a crear al menos dos tarjetas para los miembros de tu familia. Vas a elegir el diseño que más te guste. Y ahí vienen todas las instrucciones para que tú las realices. Vienen tres indicadores donde tú vas a poner si lo lograste, lo vas a lograr o todavía te falta. Y posteriormente, lo que siempre digo, lo que más te gusta, la autoevaluación, donde vienen seis aspectos a autoevaluarte, donde es bueno, adecuado o puedo mejorar. Y tú vas a colocar la carita en el cuadradito que mejor te representa. Ya, queridos niños, ese ha sido el trabajo. Espero que les quede lindo. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos a la próxima. Pórtense bien. Los quiero mucho. Adiós.